¿Cuál es la oportunidad de acortar distancias geográficas? En homenaje a Pedro Lázara, nuestro queridísimo amigo chileno, a quien apreciamos muchísimo en Lima. Con Pedro me une una amistad de larga data, de varias décadas, cuando él vino acá a Lima a divulgar la obra poética de Enrique Lín. Y de paso a estrechar relaciones fraternas con los escritores limeños. Pero en verdad nunca le he dicho lo que voy a decir ahora a él. También había en mí un aprecio recóndito por una faceta de su vida. ¿Cuál es el aprecio con que él ha velado por sus hijas? Sin descuidar su tarea principal, la de escritor, que lo convierte en uno de los grandes hombres de letra hispanoamericanos del siglo XX. Esta es una oportunidad que me satisface mucho por la propia celebración de los 80 años de edad de Pedro Lázara. Y por reconocer en él públicamente una cosa que yo aprecio mucho, la vigilancia de la palabra poética sin descuidar a sus seres entrañables. Muchas gracias. Hola Pedro, hablo Richard Cassione, y tengo el honor de estar acá para poder felicitarte por haber cumplido 80 años. Por supuesto, no puedo ser tan completo con el discurso y con tantos lunes como Carlos, porque él es tan completo que dejo muy poco por decirle. Y entonces, a veces ser breve también tiene su valor. Yo quiero decir, repetir lo que ha dicho Carlos, que tú eres muy apreciado por tus amigos acá en Lima. Te extrañamos mucho, y a Irene también, por supuesto. Y te deseo todo lo mejor, con muchísimos años más de salud, de vida, de producción. Y espero que podamos verte, y a Irene acá en Lima, pronto. Te felicito de nuevo. Un fuerte abrazo para ti, y un beso para Irene. Gracias, chao, chao. Podríamos, podría haber una adenda, un añadido, que a Pedro lo considerábamos primero, en un primer momento, como un crítico literario. Un crítico preocupado por el quehacer de sus contemporáneos en particular. Pero andando el tiempo nos dio la gratísima sorpresa de que él también es un creador, un creador genuino, como lo ha calificado, si es que no me equivoco, Gonzalo Rojas. Poeta esencial, poeta conciso, como yo lo he llamado, como yo me atreví a llamarlo alguna vez. En él se une, entonces, el crítico, el anarista, generoso, agudo, y el creador, el divulgador de su reino interior. Muchas gracias. Pedro, siempre me acuerdo, con mucho cariño, las dos veces que he estado en tu casa en Santiago, para cenar con Rosita, y la primera vez, cuando Carlos Germán nos presentó a ustedes, cuando Carlos recibió el premio UNIRUD en 2006, de haber aceptado nosotros, como amigos, al toque, darnos tu hospitalidad, muestra el marco del hombre que eres, un caballero por completo, a pesar de ser, para usar un término económico, un gran activo literario en Chile. Tú eres muy de mérito, no solamente para Chile, pero para toda América Latina. Y me considero honrado para conocerte. Y te deseo todo lo mejor. Gracias. Gracias.